Lo que estoy pidiendo es que por favor, si la señora gobernadora me puede devolver el trabajo que yo tenía el año pasado, digamos, antes de que cambie el gobierno, que yo estaba en planta permanente y nos coyeron porque no cumplíamos con los seis meses. Entonces lo que yo pido, no pido que me vuelvan a la planta, pero sí que si me pueden dar el contrato o la beca, digamos, o alguna ayuda sería porque yo estoy estudiando y actualmente estoy desocupado porque al final nunca nos volvieron a llamar, digamos, después de que nos coyeron, dijeron que iban a hacer un... no sé cómo decirlo, que donde iban a estar todas las personas, iban a estudiar a las personas, ¿no? Para rever los casos y ver si realmente lo necesitábamos, si habíamos venido de un día para el otro a trabajar, si éramos familiares de algún funcionario o éramos funcionarios, cosas así. Y al final, como ven, yo no tengo cara de funcionario y solo estoy protestando porque soy un joven que quiere estudiar, digamos, y hacer algo en la vida y además lo escribo mal al cartel todo para que, por lo menos para decir que si no me ayudan siempre voy a ser una persona analfabeta, digamos que nunca voy a servir para nada y... ¿Cómo entraste con... en esa tanda de trabajadores que Visual Moral puso en planta permanente? Claro, sí. Y no cumplías con los requisitos, por eso te sacaron. Claro, por eso sería así, porque por el contrato de servicio eran dos meses nomás tenía yo de contrato de servicio y supuestamente tenían que tener seis, pero yo decía, qué ironía, digo yo, porque hay personas que están 20 años en contrato de servicio y recién después lo pasan a la planta. Entonces es algo muy gracioso, digamos.